Lo que tú dices, completamente de acuerdo contigo, pero a la vez, ellos saben hasta dónde llegan. Es decir, saben los derechos que tienen, pero no tienen ninguna obligación. Es decir, cuando policialmente uniformados vamos a identificar a esta gente, saben que lo primero que dicen es, son menores, porque saben que hay que cogerlos con pincitas y dejarles depositados como tal. Como decía Jesús Ángel, de los 17 detenidos, están todos sin libertad. Saben que hasta los 14 son inimputables, hasta los 16 son unas medidas correctivas puntuales que son muy flojitas y como dices tú, hasta a partir de los 17 tienen que salir del centro. Pero es que lo que ha dicho Jesús Ángel, la paga está contemplada hasta los 23 años. Es decir, cualquiera que tenga un poquito de sentido común sabe que, como tú has dicho, es un efecto llamada para todo lo que quiera llegar, porque al final van a dar una paga, con lo cual voy a vivir muy bien, voy a estar acogido, porque tengo todos los beneficios dentro del centro de acogida y me da igual que sea 1, 4 o 40. Todos los que vengan hay que ser acogidos y todos con derecho a paga. Yo se lo decía antes a Jesús Ángel, antes de entrar, mi madre cobra 250 euros de pensión, de pensión debido a edad y ha estado trabajando toda la vida como cualquier persona. Y simplemente cobra 250 euros. ¿Qué pasa? ¿Que mi madre puede vivir con ese dinero y esos señores pueden vivir con una paga de casi 750 euros y paz y amor? Hombre, pues vamos a poner un poco de sentido común a las cosas. Que no somos menos humanitarios por no, por como tú dices, por ver cada caso, controlar cada caso y a quien se lo tenga que merecer dárselo y punto, pero no por norma, por lo que tú dices. Efecto llamada, tenemos 20, 40, 400 y dentro de poco 4.000. O sea, va a ser España, todo el mundo es bueno, como en su momento con el señor Caldera y al final veremos a ver en qué quedamos. Gracias. Gracias.